Esto es una integración de conocimiento, los biólogos, los botánicos, el herbario, los agrónomos, los ingenieros de sistemas, pero esto es posible gracias al trabajo del Centro de Desarrollo de Software. Y César aprendió una cantidad de cosas para tratar de que haciendo innovación, hoy podamos tener un recorrido ecológico que nos cuente, no solamente el nombre científico, los usos probables, sino también hacer conciencia sobre el hecho de estar o no amenazada y cómo tenemos que conservar cada una de esas especies. El campus Unimagdalena se ha convertido en un pulmón verde de Santa Marta y precisamente para seguir ratificando ese compromiso con la conservación, fue inaugurado el Arboretum, un museo vivo que alberga una amplia variedad de árboles. No sabía al llegar a la universidad cómo se llamaban y era difícil conseguir el nombre porque no sabía cómo buscarla. Y el que ya puedan ver un código QR, entrar, ver los nombres, usos, características, es algo muy importante. Siempre se le da importancia a lo que son los animales carismáticos, por decirlo así, perros, gatos, y no le damos tanta importancia a los árboles y con esto lo que buscamos es concientizar a las nuevas generaciones de lo que significan los árboles para los ecosistemas y para nosotros en general. La comunidad académica y ambientalistas destacaron el Arboretum Unimagdalena como un aula viva donde se podrá realizar estudios e investigaciones. Interesante que las nuevas generaciones tengan conocimiento de este patrimonio. Crear esa conciencia en cada uno de los habitantes de la región y los visitantes de ella. Este proyecto está abierto a todo público no solamente como un destino para la recreación y el contacto con la naturaleza, sino también como un centro de investigación y educación ambiental. Es un museo donde diariamente podemos ir transitando por la Universidad del Magdalena. Son 690 árboles de 46 especies, 18 familias. Los llamamos como seres vivos, que son las plantas, y que a medida de también como pueblo indígena podemos aportar nuestro plano de arena, cultivar ese conocimiento ancestral. Es decir, cada vez que le damos vida a un árbol, estamos dándole vida a los seres humanos y vida a esa naturaleza.